Stormy Daniels, actriz estadounidense de películas pornográficas, fue arrestada en la noche del miércoles mientras actuaba en un club de striptease. El abogado de la mujer, enfrentada legalmente al presidente Donald Trump, denunció el arresto como un montaje con motivaciones políticas. Daniels fue arrestada en Ohio luego de que oficiales la acusaran de provocar que clientes del club donde actuaba la tocaran, algo prohibido por la ley de ese estado. La actriz porno fue liberada bajo fianza el jueves por la mañana. Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, intenta que la justicia anule un acuerdo firmado en 2016 por el cual recibió 130 mil dólares a cambio de su silencio sobre la relación que habría tenido con Trump en 2006. El acuerdo se firmó justo antes de la elección de Trump en la presidencial de 2016.